Me dicen el veinticuatro, que es el agente importante, que es el agente importante, que es el agente importante, también me llaman Ticaté. Yo soy nacido en la siena, en el pueblo de la S, que se andan rifando la muerte. Quieren engañar los norteños, en las puertas que van a recorrer, traigan perico y cerveza, también botellas de vino. Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar, y cuando se me ha ofrecido, me la has salido jugar. Traigo otra banda a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Los cumberos andan fuerte, por todos es bien sabido, las cosas se ponen bien, porque somos bien unidos.